Sápame, 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 sápame aunque sea como una sápame, 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 sápame aunque sea como una nama, una nama, una nama, si no tengo me pongo mal, súper sentimental, desconecté el plot, cojo una muleta, pongo Karen Bobo, me engancho una Sankredi y mejorro un botón, salgo de la casa, me llevo a la farmacia y me lo ubico fuera lo más churroso que puedo, meto mano por un recipiente y le digo a la gente, please, falsifico recetas de todos los colores, me conozco la letra de todos los doctores, tengo cuatro capetas replete de cuñón, porque sin pastillas me meto un puño de botones, fíjate, fíjate, si yo me doy buena piraca, es la última vez que tomé, me pide y deje en que la sombra bota, de momento me veo sentado, tranquilo y tomando refresco un gao, y no sé realmente qué pasa, pero afuera en mi casa, amanezco tatuado, vomitado y tirado como un troco estrujado, con una sabanita blanca sobre mi cuerpo, con una tirita amarilla a los lados, y rodeado por personas que me han dado por muertos, a mí si no me importa que por él me critiquen, estoy pa' hacerme daño pa' perder el tabiquen, yo si no ando creyendo en programita mi edero, conmigo no va eso, de nosotros me digan, si no tengo dinero pa' que quiero el meñique, mejor que me lo piquen pa' apañarlo mañana, con el short, con el cable de las que piquen, y con la vicegrita de la vieja ventana, si, desclávate ya, ya me digan ni jugando que no te queda nada, estoy que me inyecto agua, me tocho las venas, y le compro otra condena, es que me de un poca fa, me estoy dejando, es pa' lo crecer, pa' ver si lo puedo vender, pa' coger el dinero, matar un título de gimmick industrial, pa' ponerme a trabajar, por las madrugas en un loquero, no tengo fin, estoy que tomo balín, con acerrín, tráeme la vacuna de rindictín, que yo no paro, voy pa' la farmacia con swing, aunque es un tintín, quiero un botiquín con sillín, pa' mí, no espero que me coja la mañana, me empeño, que esa patillita no da un sueño seguro, que este cuerpo no tiene futuro, estoy duro, pasan los años que no maduro, no, aspirina de acerpan sufoprim, dipirona, vitamina y ampicillin, acetona, combina grino patropin, y la jama, la sazona guino batín, no me importa, ni la pesta, ni el mal sabor, va la pinga, mientras más amarga, mejor, ni doctor, ni nadie puede con esta manía, jodía, soy experto en farmacología, cierto, nadie me puede controlar, muerdo, por un pago puedo matar, puerco, ni bañarme quiero, no hay quien pueda, quitarme la poca neurona que me queda, pastilla pa' bajar con campanilla, me pierdo, ya parezco a la tiraldilla, me toco, mosca, hasta la guida, la jeringuilla, despierto, todos los días amarran una camilla, ya, por gusto me aconsejan mis amigos, las gentes, tienen que correr conmigo, me escapo, to' churroso y embarrado de vacia, me han visto loco vigilando una farmacia, yo no me asiento ni dentro de un convento, me siento con principio de envenenamiento, ya, me voy del aire y en cualquier momento, borracho, carto de pastilla y muy contento. ¡Sí! Sápame, 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 sápame aunque sea con una Sápame, 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 sápame aunque sea con una Una nomás Una nomás Yo no te pido que te embarque con una Red Bull Solo te pido que me salve con un titi azul Desclámate ya, 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 ya Desclámate ya, 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 ya Desclámate ya, 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 ya Gracias por ver el video.